Era tan blanca que a veces marfil parecía Sus ojos como el mar, sus labios sin color, sin vida Era tan frágil que a veces cristal parecía Tan suave para hablar, tan dulce para amar Pasaba inadvertida a los demás Tan fugaz, pero era mía Era mi refugio Ir a todo lo que nadie pudo imaginar Tan difícil de olvidar Me llenaba tanto cuando ella era mía Pero se me iba Se moría entre mis brazos y me ocultó Quiso darme tanto amor Que hasta la vida me dio No era bella en el gusto común de la gente Vestía muy formal Veía el mundo diferente Ella buscaba y amaba las cosas sencillas Pasearse junto al mar Y huir de la ciudad Pasaba inadvertida a los demás Tan fugaz, pero era mía Era mi refugio Ir a todo lo que nadie pudo imaginar Tan difícil de olvidar Me llenaba tanto cuando ella era mía Pero se me iba Si moría entre mis brazos y me ocultó Quiso darme tanto amor Que hasta la vida me dio Era mía Era mi refugio Ir a todo lo que nadie pudo imaginar Tan difícil de olvidar Me llenaba tanto cuando ella era mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozabas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Este experiencia primera Despertar de tu vida luya Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo he disfrutado yo Tu kaolin Tu relationships Te voy a hablar, bien claro amor, de forma que lo entiendas. Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venda. He malgastado junto a ti, pasión, tiempo y ternura. Y hubo momentos en que viví, rozando la locura. Pero el amor desaparece. Si siempre el mismo es quien lo ofrece. Yo te entregué tanto de mí, que a cambio tuve nada. Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos. Anoche hice balance y al final abrí los ojos. Y que fue de aquel hermoso capital, que un día te diera. Que poco lo has tardado en derrochar. Y de qué manera. No vuelvas a girar sobre este amor, que no respondo. La cuenta que te abrí con ilusión, ya está sin fondo. No, no lo siento, sí, pero todo se agota. Y tiraste a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota. Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos. No vuelvas a girar sobre este amor, que no respondo. No, 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 no. No Tale heat. Y hoy la cuenta que te abrí con ilusión, ya está sin fondo. No, no lo siento, sí, pero todo se agota. Sí, sí, sí. Y tiraste a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota. Como lo siento si, que mala nota Pues tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrota Como lo siento si, pero todo se agota Pues tiraste a manos llenas tanto amor Para acabar en bancarrota Señora mía, perdone si he llamado No comprendo todavía Mis ansias de hablarle y lo que hago Es algo como un fuego que me abraza Señora mía, aún no se retire Por favor, no me despida Se olviden que no son horas Pero tengo que decirle Que llevo aquí su imagen En el fondo de mi alma Y me llego acostado en su tibio bello Y noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Secreto suyo No se me asuste Si solo he venido A decirle dos palabras No quiero abusar De su confianza Le pido Le pido Un poquito de esperanza Señora mía Aún no se retire Por favor, no me despida Sé bien que no son horas Pero tengo que decirle Señora mía Aún no se me asuste En el fondo de mi alma Y me he soñado Atestado en su tibio bello De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Secreto suyo Señora mía La llego En el fondo de mi alma Y me he soñado Acostado en su tibio bello De noche yo miraba Siempre hacia su ventana Y así me imaginaba Secreto suyo En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma El amor No solo son palabras Que se dicen al azar Por un momento y sin besas Son esas otras cosas Que se sienten sin hablar Al sonreír Al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega Porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega Llega tarde Porque ya Hay alguien más En su lugar El amor 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 No sabe de fronteras De distancias Ni duda No tiene edad Puede llegar Perdido 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 entre la gente Olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada Y es silencio Caminar Es ofrecer Sin esperar El amor 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Ya no es tan bella como tú, pero también tuvo tus años Tú solo pones juventud en la balanza de este engaño Pero en el arte del amor es importante la experiencia Y la ternura y la paciencia Y lo de menos es la apariencia Si tú eres solo la ilusión que mi camino se cruzó de una manera inesperada El golpe de aire que avivó un nuevo fuego de pasión para una noche de escampada Ya no es tan bella como tú, pero también tuvo tus años Tú solo pones juventud en la balanza de este engaño Pero en el arte del amor es importante la experiencia Y la ternura y la paciencia Lo de menos es lo de menos es la apariencia Y la ternura y la paciencia Y la ternura y la paciencia Y la ternura y la paciencia Y la ternura 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 y la ternura. sin sol me quedé amante, gaviota, querida de noches enteras devuelveme el alma que muero de pena y amor amante, gaviota, querida de altura soñada suéltame la vida que no te hice nada solo que te amé a ella le alcanzó un recuerdo detuvo su andar y se echó a volar a mí la oscura maría quebró mi esperanza me quedé sin fe amante, gaviota, querida de noches enteras devuelveme el alma que muero de pena y amor amante, gaviota, querida de altura soñada suéltame la vida que no te hice nada solo que te amé solo que te amé amante, gaviota, querida amante, gaviota, querida me miré de pronto y te empecé a querer sin imaginarme sin imaginarme que podría perder no me di mis pasos y caí en tus brazos tu cara de niña me hizo enloquecer pero fui en tu vida una diversión tan solo un juguete de tu colección me embrujaste al vete y tus ojos verdes me pusieron trampas a mi corazón tropecé de nuevo con la misma piedra en cuestión de amores nunca he de ganar porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar tropecé de nuevo y con la misma piedra en cuestión de amores nunca aprenderé yo que había jurado no jugar con ella tropecé de nuevo y con el mismo pie pero fui en tu vida una diversión tan solo un juguete de tu colección me embrujaste al vete y tus ojos verdes y suscríbete al vete 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 Gracias por ver el video. 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 sin más sin más problemas y... 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 No sé qué he hecho esta vez para provocar tus celos Pero si vas a llorar mejor toma mi pañuelo Seca esas lágrimas, ven que se va a correr tu rimel Y con lo guapa que estás me va a parecer un crimen Perdóname, por nada mi amor, no sé por qué Te pido perdón aún sin razón, me gusta que seas celosa Donde hay amor, los celos están, dicen que son De mi solas a diez que además no aguanto las cosas Sosa, sosa, sosa Donde hay amor, los celos están, dicen que son De mi solas a diez que además no aguanto las cosas Donde hay amor, los celos están, dicen que son De mi solas a diez que además no aguanto las cosas Sosa, sosa, sosa Donde hay amor, los celos están, dicen que son De mi solas a diez que además no aguanto las cosas Donde hay amor, los celos están, dicen que son Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar Al corazón amante, siento resucitar Vuelvo tu imagen bella, en mi memoria ver Como un temblor de estrellas muerto al amanecer Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes, lejos de tierra, de tierra y mar Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer El sueño de la muerte, despertaré Maite, si un día te alegría La muerte, si un día te alegría Vuelvo tu imagen bella En mi memoria ver, en mi memoria ver El sueño de la muerte, despertaré Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer El sueño de la muerte, para morarte, despertaré Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca, ni te olvidarás Aunque de mí te alejes, lejos de tierra, de tierra y mar Aunque de mí te alejes, lejos de tierra, de tierra, de tierra, de tierra Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, que si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de haber nacido para cantar Me dar amor de verdad Everywhere, everywhere We can hear the music they Dance with me in one second Oh my God, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de haber nacido para cantar Me dar amor de verdad Everywhere, everywhere We can hear the music they We can hear what love is there Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo de haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va, me va Ana, disfrutas como una enana Viéndome tras la ventana Correr tu calle sin rí Mira, que unos tendremos la fama Pero otros cargan la lana Y siempre ha sido esto así Ana, no soy tan malo, lo juro Mis sentimientos son puros Solo me mueve el amor Mira, no soy ese tarambana Mis sentimientos son sanas Tú te confundes con mí Ana, di que no te da la gana Pues llevas ya unas semanas Huyendo siempre de mí Ay, mira, que haré tocar las campanas Y ante un cura con sotana Diré muy alto que sí Ana, no soy tan malo, lo juro Mis sentimientos son puros Solo me mueve el amor Solo me mueve el amor Mira, no soy ese tarambana Mis sentimientos son sanas Tú te confundes con mí Dulce tu aroma de avellana No te me enrolla especial hay amor Música Ponme a tocar las campanas Y ante un cura con sotana Sí, señor Dile muy alto que sí Dile muy alto que sí Música Dulce tu aroma de avellana Dile muy alto que sí Música Dile muy alto que sí Dile muy alto que sí Tres tu aroma de avellana Dile muy alto que sí Tres tu aroma de avellana Fátima Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntas por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento Tú eres la llama, tú eres el verso que nos ha escrito Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Cuánto te quiero Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Una arruga en su piel Treinta y tres años Nada más Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces me mido hacia atrás Con la nostalgia que va El recordar Y recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy Y hoy Si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Y es que el amor Tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? ¡Gracias! Cuba Cuba fue un vocablo permanente en los labios de mi viejo hasta el día de su muerte Cuba fue su infancia trasplantada desde el trópico sereno hasta el trópico del trueno fue una historia que en sus rodillas me veía siempre apasionado un relato ameno salpicado del ensueño y la nostalgia de un lejano enamorado y así yo supe de que de Cuba voy yo marihua y caña la que en Caribe se baña tan cerca de esos recuerdos que el tiempo andando no empaña de Cuba trajo el acento con que mi viejo me hablaba de Cuba que ella donaba un aguajira o un grito que entre los labios cantaba de Cuba se espesaron en sus venas primos voces y sabores de su guira de melena y en Cuba como cálida respuesta quedó sangre de su sangre dando vida a la floresta fue siempre la meta del isleño su refugio amable y generoso Cuba fue la patria de sus sueños la testigo de su empeño tan callado y laborioso y así yo supe de Cuba voy yo marihua y caña la que en Caribe se baña tan cerca de esos recuerdos que el tiempo andando no empaña de Cuba de Cuba trajo el acento con que mi viejo me hablaba de Cuba que ella donaba un aguajira o un punto que entre los labios cantaba y de esta trova señores perdonen la pretensión y de esta trova señores perdonen la pretensión que aunque no sea yo cubano mi viejo y cubano me nace del corazón mi viejo y cubano de isleño a isleño cubano hoy mi canto va por ti mi viejo y cubano de isleño a isleño cubano hoy mi canto va por ti mi viejo y cubano porque mi viejo hace tiempo me enseñó a sentirme así mi viejo y cubano lanzaros de Tenerife mi viejo y cubano fuente Ventura y La Palma lanzaros de Tenerife mi viejo y cubano fuente Ventura y La Palma el hierro y la gomera mi viejo y cubano y mi gran canaria entera y mi gran canaria entera mi viejo y cubano País de Tenerife mi viejo y cubano de Tenerife su naturaleza con la tuya puente La tarde, luna, el beso del bisón, por la mañana con la luz del sol, tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo. Mágica conversación, que nuestras manos hablen por los dos, amar temprano, amor madrugador, y que el espejo refleje juntos, ¿por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolo? Dulces buenos días, buenos días, corazón. Despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental. Acércate, un desayuno para todos. Dulces buenos días, buenos días, corazón. Buenos días, corazón. Corazón, pequeña guerra, dulce rendición, por la mañana con la luz del sol, tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo. ¿Quién habrá inventado el juego del amor que cura la amargura sin dolo? Dulces buenos días, buenos días, corazón. Despiértate, mujer total, que está soplando un huracán sentimental. Acércate, acércate, un desayuno para todos. Dulces buenos días, buenos días, corazón. Dulces buenos días, buenos días, corazón. Dulces buenos días, buenos días. Dulces buenos días, buenos días. De tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantar, de tanto cantarle al amor y a la vida. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Y me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Nadie nos dijo que fuera fácil esta aventura. El mismo tiempo en su monótona andadura, elevados de incomprensión y de recelos. Que hacen difícil que nuestro amor, prosiga el vuelo. Ya hemos probado, andar cada uno, por su lado. Y la experiencia más bien amarga, nos ha enseñado, que hemos nacido, como quien dice, el uno para el otro. Aunque la vida, a su capricho, nos ha enfrentado. Vamos a seguir, que la aventura no tenga fin. Que esto solo fue un arrebato. Son tantas cosas, las que nos unen, ya para siempre. El mismo miedo a quedar solos entre la gente. Los mismos sueños que alimentamos en mil penumbras. Son tantas cosas, sueños tan sólidos, que un triste enfado, no los derrumba. Y hubo momentos, en que fríamente, te habría matado. Pero el enfado, más de unos días, nunca ha durado. Y cuando al fin, esa tormenta, ya había pasado. Que era bonito, reconciliarnos, avergonzado. Y cuando al fin, esa tormenta, ya había pasado. Vamos a seguir, que la aventura no tenga fin. Porque estoy seguro, que aún nos amamos. Vamos a seguir, que la aventura no tenga fin. Que esto solo fue un arrebato. Vamos a seguir, que la aventura no tenga fin. La aventura no tenga fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nació de Dios. Nació de Dios. Nació de Dios. Para los dos. Nació de Dios. 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 Tus ojos me revelan lo que calla en tus palabras, debes saber que dependo de tu boca y tu mirada, tu mirada dice quiero y tu boca me rechaza. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero, si yo en mis pesadillas más oscuras te vi, suspirar por mis besos. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. Si todo el mundo sabe que serás para mí, está escrito en el cielo. Cuando mis manos enredan, con tu pelo te desarman, tu piel tiembla y se despierta, solamente con rozarlas. Y te estremece el deseo, la tentación y las ganas, de que vuelen por tu cuerpo, como dos palomas blancas. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. Si todo el mundo sabe que serás para ti, si yo en mis pesadillas más oscuras te vi, suspirar por mis besos. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. Si todo el mundo sabe que serás para mí, está escrito en el fin y el amor. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. Con tu quiero y no quiero. Con tu quiero y no quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero. Con tu quiero y no quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir? Con tu quiero y no quiero. Con tu quiero y no quiero. ¡Gracias! Sé que anoche te fallé, te deseaba tanto que no te pude esperar más. Yo no soy un superman, ni un experto, ni un don Juan, soy un hombre nada más que te puede hacer volar. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu decepción de mujer, justo en la recta final. Dame otra noche de amor, no es solo por vanidad, aunque me duele quedar tan malamente mi amor. Dame otra noche de amor, me faltó imaginación. Y un poquito de maldad, me sobraba la pasión, y las prisas por llegar. Y en el arte del amor, la paciencia es tan vital, que lo eché todo a rodar, con mis prisas de chaval. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu decepción de mujer, justo en la recta final. Dame otra noche de amor, no es solo por vanidad, aunque me duele quedar, como quede anoche yo. Dame otra noche de amor, tan malamente mi amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor, deja que intente borrar tu amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor, deja que intente borrar tu amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. Dame otra noche de amor, deja que intente borrar tu amor. ¡Gracias!